Ecopetrol otorgó la beca Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez a 43 estudiantes de los 32 departamentos del país para que realicen sus estudios universitarios o superiores. En Santander los beneficiarios son dos jóvenes del corregimiento El Centro. Enlace Noticias dialogó con uno de los becados egresados del Colegio Blanca Durán de Padilla. El programa Bachilleres Ecopetrol es un programa muy bueno porque nos ayudan a los jóvenes de las zonas rurales a cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestras expectativas, todo para llegar a ser un gran profesional. Ahora pues que ya tengo la noticia y está todo confirmado, realmente estoy muy muy contento, muchas ganas, quiero estudiar. Desde que me gradué del Blanca Durán de Padilla, Colegio de Corregimiento El Centro, realmente tenía muchas ganas de ingresar a la universidad con mucho esfuerzo de mis padres. La felicidad de este loro también se ve reflejada como es de esperarse en sus padres. Me siento orgulloso de que esa beca haya quedado aquí, en un hijo del corregimiento El Centro, en donde nació la industria del petróleo. Gracias a Dios, mi hijo Lobinadolfo va a cumplir sus metas. Me siento feliz por esa beca que le da Ecopetrol a los jóvenes aquí en Colombia. De no ser así, mi hijo no puede ir a estudiar a la universidad, a otra ciudad. Me siento feliz, dichosa. A la fecha, el programa de becas ha beneficiado a 1.554 jóvenes. Por primera vez en 34 años de existencia del programa, se hizo el reconocimiento en ceremonia virtual.